Suscríbete si no lo has hecho y activa la campana, gracias. El padre de Pepito se va de viaje con una enamorada. Un día, Pepito está llegando a su casa y encuentra a su padre sentado en los muebles, muy pensativo, y Pepito le dice. Papá, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? Y su padre le dice. Oye Pepito, te quiero decir algo, pero no sé si puedo confiar en ti. Dime papá. Te voy a contar un secreto, pero no se lo puedes decir a nadie, porque no quiero que tu madre se entere. Está bien papá, dime. Lo que pasa, es que estoy con otra mujer, aparte de tu madre. Papá, ¿pero cómo le puedes hacer eso a mamá? Te lo dije, que es un secreto, mira te daré 50 dólares, para que no le cuentes nada, yo me iré de vacaciones con ella este fin de semana, tú solo dile que yo estoy en un viaje de trabajo, pero te voy a dar los 50 dólares, cuando yo vuelva, para asegurarme que no le dijiste nada. Está bien, papá, puedes confiar en mí. El padre de Pepito ya tenía su maleta lista, y se fue de la casa, y busca a su nueva novia, con la que él engaña a la madre de Pepito, para irse con ella de viaje. El padre de Pepito, se va de vacaciones con su nueva novia, como quiere que ella disfrute, elige un hotel muy especial, que les recomienda a la agencia de su trabajo. El lugar parecía muy lujoso, y tenía un precio muy razonable. Mientras estuvieron allí, todo fue muy hermoso, hasta que llegó el momento de pagar la cuenta. Llega un trabajador del hotel, y le da la cuenta, donde dice el total de lo que ellos deben pagar. La factura se había aumentado demasiado, hasta un dinero que era mucho, para lo que se supone que ellos habían consumido, en el lujoso hotel. El padre de Pepito, fue directamente con el encargado del hotel, a poner una queja, ya que en la agencia de viajes, el presupuesto que les habían facilitado, era bastante más barato. Oiga, es que, he estado mirando la cuenta, y aquí hay cosas, que están equivocadas. A ver, dígame, que es lo que no le cuadra. Mire, ahí dice, uso de piscina 400 euros, y yo, ni mi mujer, hemos ido un solo día, a la piscina. Ya, pero hay piscina, la tenía a su disposición, y si no la ha usado es su problema. También dice, uso de la biblioteca, 200 euros, y ni sabía, que existía, una biblioteca. Mire señor, existe, y si no la ha usado, eso es algo que a nosotros no nos importa. ¿Y qué me dice, de lo consumo de bebidas en minibar, 630 euros, no hemos probado ni una gota de alcohol? ¿Qué quiere que le diga, ahí lo tenía? Bien, la cuenta asciende a 4.800 euros. ¿Verdad? Pues, aquí le puedo dar 2.000, y dejamos eso así, para que no tenga un problema conmigo. ¿Cómo dice? Lo que ha, oído. Pero faltan 2.800 euros. Protesta el empleado del hotel. Sí, pero es lo que le cobro a ustedes, por estar con mi mujer. Pero si no la hemos tocado, le juro que ni un empleado de este hotel, ha hecho el menor intento con su mujer. Sí, pero, ahí la tenían, si no estuvieron con ella, no es mi problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.